La diferencia en la web, TNU Radio, TNU Radio, TNU Radio. Gerencia para todos con Rafael Nieves, activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerencia para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy vamos a conversar temas muy interesantes. Están referidos al tema de la, voy a calificarlo así, la superación personal. La gerencia de nosotros mismos. El enfoque desde el punto de vista del deporte y la competitividad. El tema de las metas. Tratar de superarnos mes a mes. Aquí hemos siempre dicho eso. El tema de cómo poder llegar a las metas de largo plazo. Que a veces no colocamos. Son muy bonitas, están allá arriba. Y no sabemos cómo llegar. Y nos podemos frustrar en el camino. Entonces, hay, de entrada, yo les voy a recomendar que busquen dos libros. Uno se llama Corro, Luego Pienso, del licenciado Roy Machado. Ese es el primero que les recomiendo. Y en el mismo ranking de primero, también, el libro Superándote Mes a Mes, del licenciado Alexander Caravallo Castañeda. Les quiero recomendar esos dos libros de entrada. Y gracias a Dios, tenemos aquí en el estudio, en vivo, a los autores de estos dos interesantes libros. Está con nosotros el licenciado Roy Machado y el licenciado Alexander Caravallo Castañeda. Queremos darles la bienvenida a la gerencia para todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, estimado, por invitarnos. Y bueno, nuevamente, un saludo a tu audiencia, a todos los radioescuchas. También a mi amigo aquí, Alexander, que nos acompaña el día de hoy. ¿Sabes qué? Alexander y yo estudiamos juntos en bachillerato. Ah, muy bien. Y bueno, y ha sido satisfactorio coincidir ahora, no solamente aquí en tu emisora, aquí en tu espacio radial, sino también con el tema de ambos autores ahora de libros que tienen que ver, de alguna forma, con ese cruzar metas, con esa superación personal que los seres humanos se proponen para ser mejores personas. En mi caso, con el libro Corro Luego Pienso, bueno, es un avatar de vida a lo que he considerado dentro del aura del running, porque de alguna forma he sabido implementar todo ese aprendizaje que me dejó, que me ha permitido, que me ha dejado el tema de correr desde los nueve años hasta mi edad, para poderlo llevar a otras personas y motivarlas. Y dejarles ese mensaje de que cada vez que te fijas una meta, nace en ti un sentimiento especial que es la determinación. Esa determinación que es una marca de agua que te empuja a llegar a esa meta propuesta. Para eso, por supuesto, existe toda una metodología de trabajo, desde cómo graficar, cómo dibujar, cómo pensar, cómo soñar esa primera meta para alcanzar siempre metas y metas y metas cada vez más grandes. Porque son una de las cualidades que tienen los seres humanos. Cuando obtienes algo, después quieres algo más grande. Y cuando tienes eso más grande, quieres otra cosa o una nueva meta más ambiciosa, por llamarla de alguna forma. Esa ambición que tenemos los seres humanos de siempre lograr cosas nuevas o engrandecer o potenciar las que tenemos en este momento. Es una forma, es un criterio. Y de ahí que, bueno, corro luego pienso con su estrategia de determinación, con su estrategia que tiene que ver con el fijar metas, con su estrategia que está muy enfocada a ese mensaje que el corazón le manda al cerebro y le irradia esa energía por todo el cuerpo. Y ese mensaje de poder encontrar tu propósito de vida, que a la final termina ayudando a otros seres humanos y de entender que no solamente existe una cima, sino que cuando llegas a la parte más alta tienes que ayudar a otras personas a seguir escalando porque todavía queda muchísimo por escalar. Por cierto, yo estoy leyendo tu libro, Roy, Corro, Luego Pienso. De verdad que hay dos temas ahí que me llamaron a reflexión. El primero es el del esfuerzo. Ok. Que a veces hay personas que están acostumbradas a que, bueno, todo es fácil, todo le llega. Pensamos que nos merecemos todos. De repente pensamos, bueno, aquella persona tiene esto, yo no lo tengo. Y yo me lo merezco de entrada. Y quizás no tienen el espíritu, primero deportivo, porque hay una cuestión que tocas mucho en el libro, que es el espíritu deportivo, el espíritu de superación, que hay que entrenar, que hay que hacer sacrificio, que duele. Y que, bueno, tú después llegarás a las metas porque hiciste un esfuerzo, porque entrenaste, porque seguiste una dieta rigurosa, porque buscaste apoyo en personas que de repente están en el mismo circuito de entrenar. Bueno, la intervención de tu familia, pero también está un tema que tú ligas a la gerencia y al esfuerzo y a las dificultades. Porque en el libro leí, no es que tú naciste en Suiza y que estaba todo listo y que tenías todas las mejores condiciones, porque mucha gente espera que todas las condiciones estén perfectas y ya de entrada. Bueno, es que yo no emprendo, por ejemplo. No, porque tú sabes que la situación está muy mal. O mira, es que yo no tengo recursos. O no, mira, es que yo nací y me crié en Caricuado. No, es que yo no nací en Alemania. Esto no es Berlín. No somos suizos. O sea, todas las excusas que la gente usualmente, me incluyo, solemos dar para decir, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, en el libro me doy cuenta que tuviste que echarle pichón desde pequeño. Tenías que correr. Así es, todo el tiempo. La vida se me hacía corriendo, de alguna forma. Y de alguna manera tenías que defenderte también como niño. Estabas en una situación a veces difícil. Todo eso está ahí en el libro. Sí, todo está en el libro. Vamos a invitar a las personas que lo busquen en la cadena de librerías a nivel nacional. Ahí van a encontrar el libro. También pueden encontrarnos en mi blog personal, machadorroy.blogspot.com. Y todas las redes sociales son machadorroy. Hay un tema bien interesante ahí con lo que tú mencionas. Y tiene que ver con, de alguna manera, cómo expresar o cómo darle una interpretación correcta a ese concepto que todo el mundo busca, que es el éxito. Yo siempre he dicho que el éxito no es otra cosa para mí. Yo lo veo algo sencillo. No es otra cosa que engranar las situaciones del día a día. O sea, es como tú vas a enfocar tu día. Cada uno de tus días. Cómo lo enfocas. Cómo lo engranas sin dejar nada al azar. Hay personas que se me han acercado y me han dicho, oye, qué bien tu libro. Y he visto que está entre los 10 libros más vendidos. Y yo le digo, sí, bueno, qué suerte tienes. Y yo por dentro, suerte. No, no es suerte. Es que hay un trabajo detrás de la venta del libro. Yo estoy montado con el tema de las redes sociales, mi primer núcleo, mi esposa, hasta mis hijas me ayudan. Yo te puedo contar una anécdota que iba para una conferencia en Ciudad, en Puerto Ordaz. Y estaba en el aeropuerto. Y cuando estaba en el aeropuerto, bromeando, le digo a mi hija, que tiene ahorita 22 meses. En ese momento tenía 16 meses, 15 meses. Le digo a mi bebé, ¿dónde está el libro de tu papá? Dentro de una librería en el aeropuerto de Maquetía. Mi bebé, que apenas estaba caminando, se acerca a donde está el libro, sube dos escalones, ayudada. Y yo decía, no lo puedo creer, va a agarrar el libro. La niña llegó hasta donde estaba el libro y le señalaba el libro y decía, papá, papá. Pero que fuiste muy inteligente en el diseño, porque el libro es como el color de esa camisa. De ese color de esa camisa. O sea, ahí tiene un marketing del color interesante. A mí me gusta bien el tema del color verde, porque tiene también mucho que ver con esperanza. Y es un color que relaja. Y trataba de que sobresaliera un poquito también de las vitrinas con el color y que llamara la atención para que la gente lo tome. Muy bueno. Muy bueno. Pero vuelvo al tema de las dificultades. Eso me parece muy interesante en tu libro. Porque hay muchos libros también que se enfocan nada más en el éxito. Y hablan del éxito, del éxito, del éxito. Y es necesario. Nosotros ayer, anteayer, hicimos un programa sobre los errores. Y sobre el tema de la frustración. Y siempre se van a cometer errores. El tema es tener la fortaleza y los brazos, lo que llamamos aquí los brazos fuertes, para emprender y poderte levantar de las cosas difíciles o en medio de una situación difícil, seguir, en este caso tuyo, corriendo. Tú hablas también en el libro de a veces nos autosaboteamos. Tenemos un pensamiento que nos seduce para que abandonemos. Así es. Háblanos de eso, por favor. El saboteador interno, que a veces es esa sombra que aparece allí y te habla en esa pequeña voz y te dice, abandona, retírate. La vida del corredor, a mi juicio y como lo muestro en el libro, es muy igual a la vida de cualquier persona del día a día. Inclusive digo que la vida es un maratón. Tiene subidas muy fuertes, que es los problemas en la vida de cualquier persona. Tiene esos falsos planos, esas cosas que tú dices, ay, qué facilito, qué papita. Al corredor le pasa igual cuando ve una recta y resulta que no es una recta, sino que es un falso plano. Tiene un peralte allí y por supuesto hay un esfuerzo mayor y te engañas a ti mismo. Pero la vida también tiene sus bajaditas, donde tú descansas, te recuperas, tomas un nuevo aire, tomas ese nuevo aliento, por decirlo de alguna forma, para continuar ese día a día o esa lucha constante. No hay nada fácil, pero sí hay una manera de construir la vida de una forma positiva, de darle ese enfoque tan optimista que está atado a tu yo interior. Cuando tú despiertas ese ganador, ahí es donde realmente comienzas a disfrutar de la vida. Y otra cosa interesante en el libro es el tema de unir el emprendimiento a la salud, porque mucha gente también, y pasa también que mucha gente se enfoca en el trabajo de una forma que puede ser tóxica también. Entonces el equilibrio de cuidar la salud, aquí decimos que el primer emprendimiento es la salud. El primer emprendimiento es el que debemos cuidar todos. Esa es nuestra primera empresa. Entonces ese enfoque que tú has logrado hacer en el libro, corro, luego pienso, es bien interesante porque es un balance y mucha gente dice, como yo, yo lo digo. Hoy no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para correr. Es una excusa. Esa es la situación mía hoy. Vamos a ver si al terminar de leerme el libro comienzo efectivamente a correr o a caminar más. Ahí es donde yo te pregunto, ¿qué tan importante es la salud para ti? Muchísimo. Entonces ya me estás dando la respuesta. Número uno. Claro. ¿Qué es más importante que otras actividades que haces en el día a día? Ahí puede haber debate porque hay unas que a veces son exigentes. Pero sí, pero hay que buscar... Pero si la salud no la podrías hacer. Claro, no existe. Entonces no existe. Entonces ahí... Pienso, luego pienso, corro, luego pienso, corro, luego existo. Ahí viene ese debate interesante que entonces no puedes dejar tu salud al azar. Tú tienes que tomar las riendas de tu salud y de ahí lo importante es invertir en salud. No solamente correr, puedes hacer otra actividad como ir al gimnasio, caminar. Yo voy a comenzar por caminar. Caminar es una excelente decisión. Yo creo que podemos hacer unas caminatas, vamos a hacer un programa caminando. Los domingos, los domingos. Pero vamos a hacer un programa caminando, vamos a hacer un programa caminando y corriendo. Ya vamos a continuar con dos autores venezolanos, cosa importantísima, de Venezuela para el mundo, con dos libros importantísimos. Corro, luego pienso, del licenciado Roy Machado y superándote mes a mes del licenciado Alexander Caraballo, con quien ya vamos a conversar luego a la siguiente pausa. Ya regresamos. Y seguimos en Gerencia para Todos a través de tu poderosa señal de TNORadio.com Efectivamente, queremos por cierto agradecer a todas las personas que nos siguen a nivel nacional e internacional a través de la señal de TNORadio.com Pero también a través de la amplia red de medios en los que está nuestro programa Gerencia para Todos, por supuesto TNORadio.com En AM estamos en Radio Capital, en FM estamos en 88.1, en Mágica, Melodía, Baila, en Televisión estamos en Ver TV Noticias, TV Familia, Canal I. De modo que este programa siempre está en transmisión. Además, quienes quieran ver alguno de los programas en particular pueden visitar nuestra página en YouTube Gerencia para Todos, donde está toda la colección de todos los programas de radio y televisión. Hoy estamos en nuestro programa 990. Vamos hacia el programa en camino, corriendo y pensando y superándonos mes a mes para llegar al programa número 1000. Y como les decía, hoy estamos conversando con el licenciado Roy Machado, autor del libro Corro, Luego Pienso. Y con el licenciado Alexander Caraballo, autor del libro Superándote Mes a Mes. Por cierto, en cuanto a este tema, superándonos mes a mes, vamos a comenzar este bloque sobre este libro porque aquí tenemos un tema que quizás coincidimos, el tema de las metas gravitacionales. En este momento quisiera que el licenciado Alexander Caraballo me hablara de las superándonos mes a mes y cómo es el tema de las metas, al mismo tiempo que vamos a ver un video que ilustra el tema de la consecución de metas. Gracias. Adelante, Alexander. Buenas tardes, muchas gracias, buenas noches, buenos días, como dices tú, ¿no? Muy agradecido por la oportunidad y realmente sí, Superándote Mes a Mes es el primero de mis nueve libros. Superándome Mes a Mes es una guía de crecimiento personal, la cual busca promover el desarrollo de la inteligencia emocional de una forma holística. Y en el cual se conocen los secretos guardados por los sabios sobre la energía que hay en cada uno de los meses y cómo nosotros podemos utilizarla para nuestro propio crecimiento personal. Interesante, me gusta eso. Cada mes tiene una energía. Y entonces, tú utilizando, conociendo la energía intrínseca en cada mes, tú puedes utilizarlo en tu favor para tu crecimiento personal. Por ejemplo, en este momento estábamos comenzando junio. Junio. Lo que ocurre es que el libro también está diseñado en el calendario, en un calendario luna, luna y solar. No es el calendario greco-romano o solar o el calendario lunar únicamente, es luna y solar. Porque para yo escribir el libro tuve que hacer ciertas investigaciones y entonces me llevó a... Me trajo a mi vida dos libros. Uno se llama El Sefer Yesirat, escrito por Abraham, el Patear Cabrán. Y el otro se llama Sester Garoalot, escrito por el maestro Rabí Haim Vital. Entonces ellos muestran ahí cuál es realmente la energía intrínseca en cada uno de los meses. Y por eso es que en mi libro también está un calendario. Pero en este momento, ¿en qué etapa de este calendario estamos? Ahorita estamos finalizando lo que podemos decir Tauro. Ese mes de Tauro. Y este mes, ¿qué trae este mes? ¿Qué podemos trabajar este mes? Bueno, Tauro lo que lleva es una fuerte meditación interior. O sea, tú haces una introspección sobre ti y empiezas a analizar tus debilidades, tus fortalezas y comienzas a prepararte para ver qué es lo que quieres hacer tú, hacia dónde te estás dirigiendo, cuál es el propósito de tu vida. Es un mes para sanar en todos los niveles de la existencia. Porque, como hablas de meta, es importante conocer, para poder manifestar las metas, es importante conocer cómo funciona el proceso de creación. Y entonces, bueno, tú puedes aquí sanar emocionalmente, psicológicamente y físicamente. Es un mes propicio para hacer ese trabajo. Mira, a propósito de eso, muchas personas piensan que el mes de enero o el mes de diciembre son los meses de planificación. Entonces, si en enero no arrancan bien y en febrero tampoco, en marzo tampoco, como que abandonan todo el año. Y ya no les importa si es junio, mayo o agosto. Claro, en diciembre dicen, el año que viene empiezo la dieta, o el año que viene empiezo a correr. El año que viene sí voy a estudiar de verdad. Pero arrancan mal el comienzo del año. Y después dicen, no, no importa, el año que viene vuelvo a ver. Y pierden mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar este libro? ¿Y cuál es la visión tuya de este planteamiento que estoy haciendo? ¿Cómo deberíamos, basado en la experiencia que tú recoges en este libro, programarnos mes a mes? ¿Qué podría ocurrir en el equivalente a lo que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio? Ya nos dijiste que en el equivalente a Tauro, que es el mes en el que estamos, de acuerdo a tu libro, es un mes de reflexión. De reflexión, de meditación, de introspección. ¿Tú podrías hablarme de qué pasa cada mes desde enero a diciembre? Equivalente, pues, equivalente. Bueno, realmente todo, el primer mes comienza en marzo. Ah, interesante. Comienza en marzo y dices, bueno, ¿y de dónde sacas que comienza en marzo? Bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la primera orden que se le dio fue que enumerara los meses. Y ese primer mes era marzo. Entonces era mes uno, el mes uno es de marzo, es un mes de emprendimiento, de comienzo. Es un mes que también tienes la oportunidad de trabajar la libertad. Entonces tú dices, ¿la libertad qué? La libertad a nosotros mismos, ¿no? A nuestro mismo ego, que nos tiene esclavizado a qué? Tal vez a comer mal, tal vez a postergar, como tú estabas hablando. Ah, no, es que lo voy a hacer en agosto. Entonces comienzas a postergar y el ego te esclaviza, te esclaviza al trabajo, te esclaviza al sexo, te esclaviza a las drogas, te esclaviza a muchas cosas. Entonces es un mes propicio para tú salir de marzo. Aunque después que se lee el libro, tú puedes conocer que el libro, lo que al final, el propósito del libro es enseñar al ser humano cómo elevarse por encima de las influencias astrológicas o cósmicas y crear el destino que desea. Ese es el propósito del libro. Cómo hacer que tú puedas elevarte por encima de tu destino, destino básico y bueno, y ser un emprendedor, ser un empresario, ser un hombre de éxito. De hecho aquí en el libro dice, marzo, transitando hacia la libertad. Eso fue marzo. Después abril. Vamos a ver aquí. Abril, sanando y refinando. Sanando, claro, comienzas a sanar, lo que habíamos hablado, es un mes propicio para sanar cualquiera de tus mundos, ¿no? Porque el ser humano también es un mundo, tiene mundos interiores. Entonces, sanar tus creencias, esas creencias que te limitan, tú necesitas sanarlas, eliminarlas. Creencias limitativas como que no sirvo para nada, no nací para triunfar. Entonces tú puedes ir sanando y eliminando todas esas creencias. Eso ocurrió el mes pasado de mayo. Perdón, el mes pasado de abril. De abril. Abril. Lo que ocurre, como te dije, el libro está diseñado por un calendario lunisolar. Claro, estamos haciendo la equivalencia para que las personas puedan ubicarse y además para que busquen el libro. Sí. Mayo, avanzando y progresando. Aquí ya vemos la acción en mayo. Exactamente. Avanzando y progresando. Después de toda esa reflexión que hiciste en abril, tú comienzas a tomar acción. Muy bien. Porque eso de que me voy a acostar en la cama y pensar que me voy a ganar la lotería y con pura energía, como un libro que salió hace mucho, que sacaron hasta una película. Así no, necesitas por lo menos ir a comprar el ticket, ir a comprar el número de la lotería. O sea, no simplemente quedarte pensando y analizando y organizándote. Sí, mucha gente a veces tiene un tema que es parálisis por análisis. Mira, ya vamos a hacer una breve pausa. Esa es la diferencia entre un realizador y un soñador. La acción. Por eso es bueno a veces tener un socio. Bueno, como es el caso ahorita de Roy Machado. Me parecen interesantes las dos combinaciones del libro. Yo les recomiendo a las personas que están viendo y oyendo el programa en este momento que vayan a las librerías rápido a buscar los dos libros. Superándote mes a mes de Alexander Caravaggio y Corro, luego pienso, de Roy Machado. Una excelente lectura. Y al regreso vamos a hablar de junio. La visión correcta. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Vamos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento. Economía y liderazgo. Hoy estamos conversando con el licenciado Alexander Caravaggio, autor del libro Superándote mes a mes, y con el licenciado Roy Machado, autor del libro Corro, luego pienso, les recomiendo que busquen ambos libros. Y claro, en el libro Superándote mes a mes, el licenciado Alexander Caravaggio hace una investigación muy interesante, yo diría, de cronología, de alineación astral, de antropología, de historia, porque hay varios elementos aquí. Estamos haciendo la equivalencia, y en el libro se hace la equivalencia de periodos bastante profundos que tienen que ver con la conciencia humana y cómo aprovechar la energía de los seres humanos basado en estos estudios, y nos quedamos con el mes de junio, en el mes de junio, que es el mes de la visión correcta, el mes en el que estamos en este momento. Claro, la visión correcta es esa capacidad, esa habilidad que tiene el ser humano de ver cuál es su visión de vida y de enfocarse en lo que le funciona o lo que le sirve para alcanzar el propósito por el cual ha nacido. ¿Por qué? Porque a veces nos desviamos, a veces vemos que queremos ser exitosos en nuestra vida, pero entonces estamos desviando nuestra atención, nuestra visión hacia otras cosas que no nos están dando, que no nos dan provecho o que no nos aportan o que no nos suman para alcanzar ese propósito. Tú hablaste de algo muy interesante sobre las metas, y es eso, las metas simplemente van, son esos peldaños que el ser humano comienza a hacer, comienza a alcanzar para realizarse, para alcanzar esa realización, y cuando alcanza sus metas, se está acercando al propósito por el cual ha nacido. Mire, yo no quiero revelar muchas cosas del libro, porque estamos sembrando también la idea de para que la gente busque el libro. Claro. Y aquí dice junio, la visión correcta, signo o masal, cáncer, símbolo que lo representa, cangrejo, periodo, junio, julio, nombre bíblico del mes, tamus, letra del alfabeto bíblico que lo representa, het, elemento agua, astro regente, la luna, parte del cuerpo que lo representa, el estómago, interesante, sentido, la vista, órgano controlador, la mano derecha. Claro, la mano derecha, en el libro también se habla del sentido místico de los sentidos y de los órganos del cuerpo, entonces la mano derecha tiene mucho que ver con esa parte altruista tuya, porque cuando hablamos de derecha o izquierda, no es que sea una negativa o otra positiva, sino que una tiene una tendencia, a la izquierda siempre se le asume como una tendencia a conectarse con la parte egoísta y la derecha con la parte altruista, entonces el dilema del ser humano siempre es ese, con qué naturaleza se va a conectar, con la parte altruista o con la parte egoísta, entonces por eso es que el libro busca desarrollar la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional solamente la podemos alcanzar cuando buscamos conectarnos con nuestra parte altruista y hacer que nuestra parte emocional, representada por nuestro niño interior, nuestro ego, comience a madurar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de reaccionar a ciertos eventos que nos ocurren en nuestra vida, en el trabajo, manejando, en la calle, donde sea, reaccionemos de la mejor manera, porque ¿cuántas veces hemos perdido algo valioso en nuestra vida? Simplemente porque no reaccionamos adecuadamente. Julio, el mes que viene, el liderazgo y la humildad, órgano controlador, el riñón izquierdo, sentido del oído. ¿Qué me puedes decir de Julio? Julio, bueno, es un... Liderazgo y humildad. Liderazgo y humildad. Algunas personas pueden verlo como algo contradictorio. Pareciera algo contradictorio. Lo que ocurre es que el liderazgo siempre lo tenemos que ver como... El líder no es esa persona que tiene seguidores. El líder es esa persona que hace líderes. Esa persona que sirve a otros, que busca sacar lo mejor de cada una de las personas. Entonces ese es el líder. Y para poder alcanzar eso tiene que ser humilde. Porque cuando no es humilde es lo contrario, que es orgulloso. Entonces caen el orgullo en la prepotencia y el orgullo y la prepotencia caen en... Tal vez en la ira, en la molestia. Y eso es una cadena. Entonces el líder siempre debe buscar ser humilde. No está ahí para ser alabado. Está ahí el líder para potenciar a otras personas. Pero muchos líderes caen en eso. Porque es muy fácil. Es muy fácil porque se conectan con la... Y de repente se desconectan. Por cierto, se desconectan y dicen... No, mira mi séquito. Claro. No. Ese círculo que me rodea y que... Es impenetrable. Está por allá. Con el ego. En el Olimpo. Es que acabas de decir la clave del libro, que es la conexión. Tú puedes conectarte con tu parte egoísta o con tu parte altruista. Y la idea es que siempre busques conectarte con tu parte altruista, la cual te va a ir elevando y superándote como persona y como ser humano. Entonces cuando el líder se conecta con esa parte egoísta, entonces tiene súbditos, seguidores. Están para alabarlo, para servirle. ¿Ves? Entonces es muy fácil porque el ego es lo que quiere. Para decirle, eres infalible, eres lo máximo. Y si alguien le dice lo contrario, oye, un problema. Claro. En muchas empresas existe eso. Entonces hay que darle una mala noticia al jefe. Y entonces el debate es quién se la dice. No, dísela tú. No, yo no. Tú y se lo dices. Nadie le puede dar una mala noticia al jefe. Claro, porque... O al jefe o al líder. Ah, eso es porque es jefe. Porque es un jefe. Porque es un jefe. No es un líder. Entonces cuando es un jefe... Mira, ese mes de julio lo vamos a debatir en otro programa, porque no nos da tiempo. Pero agosto, porque es un temazo. Agosto, ese mes me gusta. Tomando acción. Órgano controlador. La mano izquierda. Sentido. Me gusta. La acción. Agosto. Es un mes bonito, además. Sí. Bueno, tiene que ver con la acción, porque... Como lo que habíamos comentado anteriormente, la diferencia o la distancia que hay entre un soñador y un realizador es la acción. La acción es lo que te permite a ti realizar, alcanzar. Solamente tomando acción. Porque lo que hay que entender es que vivimos en un mundo de acción. No vivimos en un mundo de pensamiento, ni en un mundo totalmente emocional, ni en un mundo totalmente espiritual. Vivimos en un mundo de acción. Ahí se materializan las cosas. Claro. Y entonces tú quieres elevarte espiritualmente, tienes que hacerlo con acciones. ¿Entiendes? Quieres ser un mejor esposo, tienes que hacerlo con acciones. Quieres ser una... Y en el mes de agosto te vas a vacaciones con tu novia, con tu esposa. Por ejemplo, es una acción. Mira, septiembre, practicando el equilibrio, sentido, el tacto, signo Libra, elemento aire, astro, regente, Venus. No les digo más para que busquen el libro. Septiembre, practicando el equilibrio. Claro. En septiembre siempre hay que llegar al equilibrio. Por eso es que es la mano izquierda, para que tenga el equilibrio con la mano derecha, ¿no? No podemos irnos allá a esa parte espiritual y desconectarnos en una montaña creyendo que vamos a alcanzar la iluminación o vamos a alcanzar cierto crecimiento. Ese crecimiento personal, espiritual o como lo queríamos llamar, se alcanza en el día a día. Mira, este libro cada vez me gusta más. Octubre, despertando el potencial interior. Órgano controlador. Los intestinos. A veces le damos poca importancia a este órgano. O todo el mundo, no, el cerebro. Todo es importante. Los intestinos. Astro, regente. Marte. Símbolo que lo representa el escorpión. Despertando el potencial interior. Octubre. Sí. En octubre tenemos la oportunidad de despertar esa parte potente de nosotros. Esa parte tal vez. Y hablo de despertar porque es como dicen. Yo he escuchado mucho que el líder se hace o nace. Entonces hablan que el líder se hace. Y realmente yo discrepo de eso. Sino para mí el líder nace. Todos nacemos líderes. ¿Por qué? Porque hace, tal vez, yo voy a hablar, hace 43 años, creo que tengo yo, hace 43 años, un APA, ese, ese líder que estuvo en la competencia con billones, fue el que fecundó, hizo óvulo y aquí estoy. Entonces, de billones ganó esa competencia, uno solo. Ahí no existe segundo, no existe tercero, no existe premio de consolación, solamente el que llega de primero. Entonces yo me considero un líder. Yo nací líder porque de entre billones se demostró. Y mucha gente se siente disminuida, es muy importante que recuperemos el liderazgo. Aquí tenemos ese lema, abre los ojos, el liderazgo es para todos. Noviembre, transformando imposibles en posibles, los milagros, órgano controlador, el abdomen. Hay que sacar cuadritos entonces. Sí, bueno. Ahí entra el libro, Corro, luego pienso, de Roy Machado para que saca el cuadrito. Pero noviembre, transformando imposibles en posibles, los milagros, los milagros existen. Sí, los milagros, lo que conocemos como milagro, se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros logramos elevarnos por encima de nuestro destino básico. Cuando logramos conectarnos con esa parte altruista nuestra. No tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual que pueda tener una persona. El milagro ocurre en tu vida cuando tú tienes la capacidad, la habilidad de conectarte con la parte altruista tuya. ¿Por qué? Porque lo normal, si alguien me grita en la calle, sin ningún tipo de justificación, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo aceptado? Que yo me defienda, ¿verdad? Y que yo le diga, no señor, usted está equivocado. Eso es lo normal y le demuestro lo que estoy equivocado y siento hasta una satisfacción. Entonces ahí me estoy conectando con mi parte egoísta. Yo necesito conectarme con mi parte altruista. Cuando yo no reacciono, cuando no permito que mi ego reaccione, yo estoy entrando una zona en lo que conocen la zona de milagros. Y entonces yo puedo comenzar a crear una nueva realidad en mi vida. Porque esos son los milagros. Interesantísimo, interesante. Vamos a hacer varios programas con ustedes sobre esos temas. Diciembre, atrayendo lo positivo. Me llama la atención algo aquí. Sentido. El enojo. Sí, eso cuando yo estuve, esa fue la parte para mí más compleja del libro. Porque yo no entendía cómo el enojo va a ser algo positivo. Si el enojo está comprobado que es algo negativo. Pero cuando encontré ahí es un enojo, como un enojo divino. Es el enojo que podemos sentir nosotros hacia tal vez esa parte egoísta nuestra. Que no nos permite realizarnos, que no nos permite ser mejor persona, que no nos permite progresar. Entonces cuando enfocamos nuestro enojo hacia esa parte y nos disgustamos y decimos, ¿qué pasa, Alexander? Es tiempo... Es como reacción. Es como reacción. Así lo entiendo. Recuerden que comenzamos en el mes de marzo, por cierto. Entonces, Roy, seguimos avanzando en los meses. ¿Qué comentarios tienes al respecto hasta este momento sobre este libro? ¿Y qué conexión podemos hacer con tu libro Corro, Luego, Pienso? No, interesante. Conectado, bueno, escuchando a Alexander y dialogamos un poco antes de entrar al programa. Y Alexander decía que, bueno, y me explicaba, que esto de superándote mes a mes tiene que ver contigo, con tu yo interno, de cómo tú vas a lograr alcanzar o descubrir ese propósito de la vida. Cuando tú descubres tu propósito de vida, es donde vas a sentirte estar en ese estado de autorealización. Dices, esto es lo que yo, es por esto yo vine al mundo, por esto yo estoy aquí. Y mes a mes, ¿cómo podemos conectar este libro, mes a mes, para correr, para alcanzar las metas? Sí, claro. Como todo es una metodología de trabajo. Él la propone con una metodología donde existe un aprendizaje, existe, por supuesto, un proceso de investigación, existe una entrega absoluta donde tú te entregas a ti mismo, tú entregas a un descubrimiento, a entender realmente cuál es tu propósito de vida, a mejorar internamente. Cuando tú mejoras internamente, es donde tú puedes salir y mostrar que eres una mejor persona. Algo así también hablo de Corro Luego Pienso. Hablo es de ir a descubrirte a ti mismo, hablo de ir a ese encuentro con tu yo interior de forma diaria, donde lo maximizas, donde lo potencias y nace la creatividad. De ahí nace el título Corro Luego Pienso. Por cierto, comenzamos en marzo. Enero, el hombre, un árbol con raíces en los cielos. Brevemente. Bien, bueno, en este mes, el hombre es, en las fuentes estas que yo conseguí, como de Adán, de Adán, Abraham, Moisés, Enoch, Noé, ellos veían el hombre como un árbol. La diferencia del árbol es que las raíces del hombre están en el cielo y las raíces del árbol están en la tierra. Entonces, las raíces serían las creencias, el tronco sería la actitud o ese nivel de pensamiento, las ramas serían las emociones, nuestras emociones, porque la actitud, el pensamiento sostiene las emociones. Nosotros sentimos una emoción es porque pensamos algo sobre cierto evento y esas emociones se manifiestan en acciones y es el fruto. Muy bien. Y finalmente, recuerden que comenzamos en marzo, febrero. El prerequisito del éxito, la alegría. Sí. Sentido, por supuesto, la risa. Sí, exactamente. Es importante que para alcanzar el éxito de la vida estemos alegres, estemos contentos. La persona piensa que el que está alegre es porque le va bien, cuando es totalmente al revés. Tú no estás alegre. El que está alegre no es porque le va bien, sino es al revés. De alguna manera está haciendo un trabajo. Me imagino, al estar alegre está haciendo un trabajo. Claro, claro. Es un trabajo. Atrás de lo positivo. Claro. Ahora, finalmente, porque nos quedan segundos. Quisiera que ambos, tú me hablaras del libro de Roy Machado, ¿de qué aprendiste del libro de Roy Machado? Corro, luego pienso. Y que Roy Machado me hable del libro de Alexander Caravaggio, Superándote Mes a Mes. Bueno, algo bien complicado, ¿no? Pero no. En el libro, Corro, luego pienso. A mí, yo lo comenté, Roy, hace tal vez unos meses atrás. Me llamó mucho la atención el tema, el título. Corro, luego pienso. Ahí está el secreto del éxito en la vida también. Roy, Superándote Mes a Mes. Superándote Mes a Mes. Una guía de crecimiento personal. Y, bueno, invito a todos los radioescuchas y a sus amistades que se lo regalen, que lo busquen. Pronto va a estar en Venezuela, gracias a Editorial Boeta. Se va a hacer un trabajo en conjunto con Alexander Caravaggio, para que en dos, tres meses máximo ya lo tengamos en la red de librerías. Y, bueno, aprovecho de invitarlos mañana a nuestros radioescuchas de la isla de Margarita. Mañana voy a estar en Margarita, justamente. Voy a estar en Pampatar. Voy a estar allí con la conferencia de Despierta, el yo ganador. Y ahorita cuando salga... Pero mañana hagamos una conexión. Ok. Desde allá, desde Margarita, para que nos transmitas esa energía. Así es. Y, bueno, de verdad, queremos agradecer a ambos autores. A nosotros nos complace presentar en nuestro programa libros productivos como Superándote Mes a Mes, del licenciado Alexander Caravaggio. Y Corro Luego Pienso, del licenciado Roy Machado. Muchísimas gracias por el apoyo a este programa. Gerencia para Todos. Y les deseamos un productivo día. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien, que tengas un productivo día. Hasta mañana a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si lo que buscas es un espacio de unión entre las gallinas...